No sé si os habéis dado cuenta del detalle del Salmo, la primera frase del Salmo, pero a mí me ha hecho bastante gracia, la voy a volver a leer. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Qué bien escuchar hoy estas palabras, ¿verdad? Después de tanto tiempo, la lluvia siempre es signo de la bendición de Dios. Y además, recordaba al escuchar esta frase, justo en esta semana antes de Pentecostés, que cuando hace ya casi dos años, bueno, hace dos años en estas fechas, en la parroquia vivimos muchos, unas 70 personas, semana tras semana, un seminario de vida en el Espíritu. Que tenía la finalidad de reavivar en nosotros la presencia del Espíritu Santo y hacernos vivir guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Y de hecho, en la penúltima reunión de este seminario de vida en el Espíritu, uno a uno recibimos la imposición de manos y se pidió que fuéramos bautizados con Espíritu Santo. Y el lema de aquel seminario de vida en el Espíritu fue, el río de Dios está aquí, sumérgete. Este torrente encrecida que transforma la tierra extenuada en una tierra fértil. ¿Cuántos salmos hablan así, verdad? Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como busca la cierva corrientes de agua, mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Pues hoy también el Señor, ¿no?, también habla, dice, Jesús, venid, bebed, vino y leche de balde de sus entrañas, del que crea brotará una fuente de agua viva. Y dice, decía esto refiriéndose al Espíritu que había de derramar. Pues en esta semana, ¿no?, el signo del agua nos recuerda esta fuente de agua viva que Dios quiere hacer brotar en nosotros. Como nuestro corazón, sin Dios, se va secando, se va endureciendo, se va transformando en un corazón de piedra. En un corazón donde no pueden brotar los frutos de Dios, los frutos del Espíritu. Sin embargo, cuando somos regados por la gracia, brota el fruto, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad. Pero no solo el corazón de los que estamos aquí, sino que Dios manda, hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Cada martes en la parroquia rezamos por la evangelización. Y veía un paralelismo yo hoy entre la primera lectura y el Evangelio. En el Evangelio vemos a Jesús, ya despidiéndose de los suyos, rezando al Padre por ellos y diciendo, he cumplido mi misión. He hecho todo lo que tenía que hacer, no se me ha quedado nada por hacer. Glorifícame junto a ti. En ellos he sido glorificado. Han conocido que todo lo que me diste procede de ti, he comunicado las palabras, las han recibido, han conocido verdaderamente que yo salí de ti, han creído que tú me has enviado. Bueno, ya está todo hecho, mi misión está cumplida. Y San Pablo en la primera lectura dice lo mismo. Llama a los presbíteros de Efesos y les dice, mirad, yo me voy a Jerusalén, sé que me esperan cadenas, que me esperan sufrimientos, pero voy encadenado por el Espíritu Santo, sé el que me está llevando. Así que no tengo miedo, porque he hecho lo que tenía que hacer. He anunciado el Evangelio, sin recortes, sin esconder nada. Os he anunciado todo lo que podía ser para vuestro bien. No he tenido miedo a nadie. He hecho lo que tenía que hacer. Así que me voy tranquilo de haber cumplido mi misión. Estoy limpio de la sangre de cualquiera, porque yo mi parte la he hecho. El Espíritu Santo, que toda la Iglesia pide en esta semana, y de un modo especial en la solemnidad del Pentecostés, que se derrame abundantemente en nosotros, una de las funciones que tiene es enviarnos a la misión. Para esto lo recibimos en nuestra confirmación en plenitud. Para enviarnos a la misión. Sin embargo, puede ser que muchas veces, en colación a lo que os comentaba ayer, bueno, ayer hice la misa por la mañana, ¿no? Sí, no me escuchasteis, pero... O el domingo, no me acuerdo cuando lo dije. Entonces, puede ser que, como ese que tiene un cochazo, un Ferrari, por ejemplo, o un Lamborghini, pero lo tiene encerrado en el garaje porque le da miedo hacerle una raya, ¿no? O le da miedo que se lo vean y se lo roben. O le da miedo que se le desgaste. O le da miedo, no sé, darle un golpe. Y entonces, tiene un coche que puede ir a 200 por hora, que puede llevarlo a cualquier sitio, pero está siempre pidiendo favores a los amigos de que lo lleven de un sitio a otro. A veces con el Espíritu Santo nos pasa lo mismo. Hemos recibido a Dios en nosotros. Hemos pedido en la oración colecta que el Espíritu Santo se digne a habitar en nosotros. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida para anunciar el Evangelio, para cumplir la misión como Jesús la ha cumplido, para cumplir la misión como Pablo y los apóstoles la han cumplido. Y puede ser que lo tengamos guardado, que lo tengamos ahí por si acaso. A mí había una cosa de las casas de pueblo que me llamaba mucho la atención. Y después he visto que no es solo de las casas de pueblo, yo creo que aquí en Antigua y muchos lo hacéis también. Y es que el comedor no se usaba. Comedores espectaculares, con una mesa espectacular, con una cristalería espectacular, con sillas espectaculares, grandísimos, y la familia comiendo en la salita o en la cocina. ¿No nos pasará esto con Dios? Hemos recibido la gracia, pero nos estamos conformando con yo cumplir lo mío, ir a mi misa, tener mi grupito en la parroquia, sentirme yo con mi conciencia tranquila, y ya está. No vale solo esto. El corazón de los hombres está como tierra reseca, agostada sin agua. Necesitan ver a Cristo en ti y en mí para poder creer. ¿Cuántas veces he repetido esta cita de San Juan Pablo II? Sé que vuestros contemporáneos, que vuestros coetáneos, tienen una mentalidad científica empírica, pero si al menos una vez, siquiera una vez vienen a Cristo en ti o en mí, exclamarían, Señor mío y Dios mío. Los hombres y mujeres necesitan ver a Dios en los cristianos. Este es el combate de la fe, la evangelización, llevar a los hombres a Cristo. Y la evangelización, por supuesto, comienza de rodillas, comienza en la oración, pero nos impulsa al anuncio. ¿Somos enviados como San Pablo? ¿Miedo a qué? ¿A qué tenemos miedo? ¿A que piensen mal de nosotros? ¿A hacer el ridículo? ¿Tenemos miedo a que no nos tengan en cuenta? ¿Tenemos miedo a perder relaciones afectivas? ¿Tenemos miedo a ser señalados? ¿Tenemos miedo a que piensen que somos tontos o que estamos locos? ¿Tenemos miedo a ser los cansinos que siempre están con lo mismo? ¿A qué tenemos miedo? Yo muchas veces tengo miedo. Muchas veces me veo en situaciones y digo no. Os cuento un ejemplo. El otro día hice una convivencia con alumnos de cuarto de ESO, los jueves y el viernes pasado. Por la noche teníamos adoración del Santísimo. Y vino otro sacerdote a acompañarme, a ayudarme. Y me dice, oye, ¿quieres que pidamos el Espíritu Santo para cada uno? Imponemos las manos sobre ellos y los bendecimos. Y de primera vez dije, puf. A ver si van a pensar que es algo raro, no sé qué, no sé cuándo, es tal. Luego pensando digo, los apóstoles imponían las manos sobre los enfermos y se curaban. El Señor ha dicho que los signos que los acompañarán impondrán las manos y quedarán sanos. ¿Por qué vamos a privarles de esto? Fue estupendo. Fue impresionante. Gracias a Dios tenía un hermano que me empujó. Al día siguiente estábamos caminando, teníamos una hora de ruta hacia un monasterio con los chavales. Yo empecé a rezar laudes, me puse el primero porque era el que sabía el camino. Me puse a rezar laudes y luego me puse a rezar el rosario. Y de repente tenía en el corazón, diréis a estas dos chicas que se han puesto a tu lado si quieren rezar el rosario. Yo pensaba, a mí no me tostó en el rosario, me van a decir, ¿tú de qué vas? Oye, iba al cuarto misterio ya y con esa lucha interior diciendo, ya ves tú la tontería. Y al final, el cuarto misterio, la Virgen Mayú les dijo, oye, estoy rezando el rosario, ¿queréis? ¡Claro! Y rezamos los dos misterios que quedaban. Nos falta valentía. A mí me falta muchísima. Y os digo que en ese momento pensé, ¿qué haría no sé quién? Pensé en otros curas más valientes que yo o seminaristas. Digo, va, vamos a darle. Vamos a un empujón. Pero os lo digo porque ¿cuántas veces nos vienen pensamientos de este tipo? ¿Hay alguien enfermo? Dicimos, ay, ¿y si le dijera que recibiera la unción de enfermos? Ah, no, porque igual se piensa que va a morirse tal cual. Y llega y se muere sin la unción de enfermos. O llamamos al cura a última hora a las once de la noche, un sábado o un domingo. No le digo por si pasa, le digo porque pasa. Y tiene que ser ya. O un día a las dos del mediodía, de repente, es que se muere ya. Tienes que levantarte de la mesa, salir corriendo. O vemos a alguien que está mayor y no se nos ocurre decirle oye, ¿no quieres que vengan de la parroquia a confesarte y a traer la corromunión? Se nos ocurre, pero tenemos miedo de decírselo. Vemos a una madre, a un padre que está sufriendo por su hijo, por su hija, y pensamos en decirle voy a rezar por ti. O si quieres te acompaño un día a la parroquia a rezar, pero nos da miedo. Porque dices, a ver si me va a enviar, perdonad por la palabra, a la mierda. Tiene a su hijo muriéndose, yo diciéndole que se voy a rezar. ¿Sabéis por qué nos pasa esto? Porque tenemos poca fe. Me incluyo, ¿eh? Tenemos poca fe. No nos fiamos de Dios. Y a veces solo tenemos que dar ese pasito, ese golpecito, ese empujoncito, y se abre, no sé cómo les digo en castellano, en valenciano, les digo la estellaor. No sé si así no entiendes, les digo la estellaor, lo de la acequia. Les digo la estellaor, ¿no? Es que en cada paul es de una manera. Y se inunda el campo. Tenías la acequia llena, se ha abierto un poquito y enseguida ha entrado el agua. Pues el Señor hoy nos consuele y nos dice, mirad, bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Pidamos hoy al Espíritu Santo que nos quite el miedo a evangelizar. Y que si hoy fuera el último día de nuestra vida, podamos decir, hasta hoy he hecho lo que tenía que hacer. He anunciado el Evangelio, he sido testigo de Cristo, he obrado como Cristo quería, he amado como Cristo. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Que así seas. Gracias. Gracias. Gracias.